Una herramienta disponible en AITIC RAMS que tiene un potencial muy grande es la posibilidad de automatizar todos los parámetros que tenemos en la interfaz. Vamos a ver que absolutamente todos los parámetros que tenemos en el mixer los vamos a poder ir automatizando en tiempo real y de esa manera poder optimizar el sonido que estamos logrando con este instrumento. Vamos a ver yo, por ejemplo, solamente voy a automatizar el master, vamos a la opción de automatizaciones, dentro de todo vemos que tenemos para automatizar el kick, el redoblante, el hi-hat, el sensor, los toms, bueno vamos abajo de todo tenemos el master, master channel level, vamos a agregar esa opción de automatización, damos ok y ahora cerramos la interfaz, vamos a ver que tenemos la opción donde dice Regions, vamos abajo y tenemos la opción de automatizar master channel level. Ahora si, vamos a hacer algo bastante evidente que sea audible fácilmente y ahora vamos adelante y escuchamos. Vemos la interfaz, vemos como se empieza a controlar en tiempo real el fader del master. Entonces de esa manera vamos a poder controlar todos los parámetros que vemos acá en la lista de automatizaciones, por ejemplo la incidencia del redoblante en los overheads, la incidencia del redoblante en la room, todo esto lo vamos a poder controlar en tiempo real y de esa manera poder generar distintos efectos. Gracias. 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 Gracias.